Y estamos a 5 minutos de aterrizar en el AIFA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, esto es genial. Misión cumplida. Lo logramos. Vamos a ver qué tal. Como podemos ver, nos van a dar la bienvenida con un protocolo que jamás en mi vida, tengo años viajando, me había tocado. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere viajar nuevamente en esta ruta con un boleto de volares? Gracias. Aquí podemos percibir cómo es que se ve desde el aire mientras vamos acercándonos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El clima del día hoy, 21 de marzo del 2022, se percibe con aire. Hay una ligera turbulencia y hasta ahorita todo va muy bien en el vuelo. Qué bonito se siente ser de las primeras personas que volamos en esta ruta. Y tenemos la oportunidad de ver lo que nunca antes ningún pasajero comercial había podido ver. Que es una ruta nueva, una ruta recién inaugurada. Entonces, es algo bonito. Podemos ver zonas montañosas y los pasajeros vamos a la expectativa. Aquí podemos percibir que se ven viviendas y podemos percibir que se empieza a ver cómo el avión va descendiendo poco a poco. Qué emoción al terminar y que este vuelo aterrice poder subir este pequeño video de forma muy breve y ponerle como título, primer vuelo comercial que aterriza en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Imagínate el gusto que me va a dar que mi video no llegue a 100, a 10, a 1,000 personas. Que mi video fue uno de los primeros que hubo del aterrizaje de un vuelo comercial en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y eso para mí es una gran satisfacción. ¿Te están planeando? Y aquí podemos percibir que ya estamos a punto de aterrizar. Me gustaría que las personas que estén viendo este video comenten qué piensan de este proyecto del aeropuerto. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Están a favor? ¿Están en contra? Como podemos ver abajo, se ve la construcción de los puentes y de las carreteras que van a conectar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, estamos a punto de aterrizar. Es un momento histórico. Es la primera vez que una aerolínea comercial... Este video tal cual lo subiré así sin editar para que pase a la historia como uno de los primeros videos en YouTube que fueron subidos. Y aquí es donde vemos la emblemática torre de control de la que tanto vimos memes, fotos y mucha información. Como podemos ver, nos van a dar la bienvenida con un protocolo que jamás en mi vida, tengo años viajando, me había tocado. Y esta imagen, esta imagen va a quedar plasmada en la historia de mi memoria para siempre. Mi corazón siente una gran emoción de ser una persona que venga haciendo esta inauguración. Es algo hermoso el sentir esa sensación que ves en las películas cuando echan el chorro de agua solo es en ocasiones especiales. Cuando un vuelo va a volar por primera vez que recibe su nombre, cuando un capitán se va a jubilar o en alguna ocasión o un motivo muy especial como en este caso. Entonces nosotros estamos inaugurando el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y es por esa razón que nos están dando esta bienvenida. Que en el mundo de la aeronáutica esto es uno de los mayores privilegios que podamos tener. Y eso sí les digo, amigos y amigas míos, podrán volar mucho, pero tener el privilegio de ser recibidos así en un aeropuerto, muy pocas veces. Y se los dice una persona que ha volado cientos de veces a varios países, a varias ciudades, jamás me había tocado esto y es algo sumamente emocionante.